¡Gracias! Más o menos. ¿Pero se solucionó? Sí, yo creo que sí. Claro. Menos mal. Yo vine para explicarte. Gracias. ¿Hay algo que hacer? Por hoy no. ¿Y mañana? ¿Ah? Pasa mañana por el negocio. Carlos Sangüesa quiere hablar contigo. ¿Temprano? Nada, no mucho. ¿Tú vas a estar? Tengo que ir a Valparaíso. A llevar esos papeles. Si quieres voy yo. No te preocupes. Digo yo, si hace falta. ¿Encontraste pensión? Todavía no, pero me andan buscando. Así que yo creo que la próxima semana. Entonces pasa mañana por el negocio. ¿Qué pasa? 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 Chao. Chao, gracias. Mucho gusto.